La verdad que quién lo iba a decir, con lo mal que va el programa de Sandra Barneda, Así en la Vida, sustituyendo a Sálvame y que lo vayan a alargar, pero es que no queda otra, no queda otra, ahora mismo no van a hacer más probaturas, no van a emitir algo en sustitución de Mía en la Venganza, retiran Mía en la Venganza, lo pasan a Divinity, a la misma, creo que a la misma hora, vale, ahora lo miramos, para digamos mantener ese pequeño bloque, porque para Divinity tener 670.000, 680.000 telespectadores sería brutal, pero realmente cada vez que se ha pasado una serie que estaba en Telecinco a Divinity, ahí se han perdido muchísimos por el camino, recuerdo Café con aroma de mujer que tenía unos 700.000 también, espectadores, 800.000, que iba de capa caída, evidentemente el, no sé si era el Sandía, lo que sustituía, el Sálvame Sandía de aquel entonces, tenía 1.300.000, bajó a 800.000, 700.000, Café con aroma de mujer, lo pasaron a Divinity, que sucedió que esta cadena, no sé si es que la gente no la tiene sintonizada, yo que sé, yo lo que no entiendo porque si se pasa de un canal a otro, la gente no lo sigue viendo, bueno, si obtenía 300.000 espectadores, tocaba la palma, ¿no? Creo que con Mía de la Venganza va a pasar lo mismo, pero evidentemente tienen más de 100 capítulos grabados, solamente creo que han emitido unos 30, alrededor de unos 30, y evidentemente pues faltan 70, 70 y tantos por emitir, y bueno, evidentemente ya que tienes un producto hecho y ya lo has enseñado a la gente, lo suyo es que al menos enseñar todos esos episodios, ¿no? No sé si tiene un final realmente, porque también es curioso, ¿no? Bueno, sí, se ha grabado hasta ahí, pero ¿había un final o cómo acaba, no? ¿O habéis hecho un final? En fin, triste, triste, porque al final estábamos pidiendo algo nuevo que sustituyera Sálvame, oye, mira, una ficción española con Lidia Vos, con muchísimos más actores que están en auge, y bueno, pues no se le ha dado la oportunidad, de algún modo no se, no gusta o se sigue castigando a Telecinco. Telecinco fulmina Mía en la venganza de su parrilla que desaparece de este, de esta semana, este mismo viernes, ¿no? Telecinco no tiene más paciencia con Mía en la venganza y la retira de su programación desde la próxima semana reformulando de nuevo su tarde. Entonces, creo, creo que, es que claro, visto desde fuera, yo digo, bueno, ¿por qué no han intentado poner otra cosa en vez de estirar un programa que no va bien, ¿no? Porque también es verdad que el programa de Sandra Barneda no está funcionando. Es verdad que ha subido un poquito en los últimos días, hasta el 9%, ya están, entiendo que puedan estar un poco más esperanzados. Pero, es verdad que están haciendo cositas de Sálvame, en plan, llevar a personajes que no llevarían, por ejemplo, Sonsoles. Sonsoles, Onega, no llevaría a una Yaisa, a un Yohiné, no sé, yo lo catalogo a estos personajes famosos como un poco frikis, ¿no? Demasiado televisivo, polémico, y es verdad que al haber ido últimamente a los Boscos, a Dara, en fin, toda esta gente, ¿no? Bueno, con estas tramas, quizás sí pueda llegar a aumentar un poquito, ¿vale? La audiencia, pero tanto como el millón 100.000, el millón 200.000 de Sálvame, lo veo complicado, ¿vale? Bueno, veremos cómo se soluciona esto, pero en un principio, el viernes sería el último, es decir, hoy sería el último episodio de Miel la Venganza. A partir del lunes 17 de julio, así en la vida, pasará a emitirse entre las 15.45, es decir, una hora antes, eran las 16.45, ahora 15.45, gana una hora. Y a las 19 horas, mientras Miel la Venganza, seguirá con su emisión en Divinity. Muy buenas tardes, acabáis de ver Miel la Venganza, por cierto, y tengo una noticia que daros, tenéis que saber que mañana podréis disfrutar del último capítulo de la serie de Telecinco, porque a partir de la semana que viene la serie de Lidia Bosque, seguirá en Divinity, explicaba Sandra Varneda, evidentemente, pues, es una forma de decorarlo, ¿no? Venga, que hemos pensado ponerla allí, en fin. Y nosotros arrancaremos a las 15.45 para estar más tiempo con vosotros, de 15.45 a 19 horas, proseguía contando Sandra Varneda a los espectadores al arrancar el magazine que presenta junto a César Muñoz. Creo que, ya también por comentar, con todo mi respeto al chaval este, a César Muñoz, creo que lo veo muy nervioso, muy pendiente de cuándo hablar, de cuándo no hablar. Me da la sensación de que deberían haber... Entiendo, ¿eh? Que quieran Sabia Nueva, entiendo que quieran a un chico nuevo, a un chico joven que pueda estar con Sandra y que haga un buen tándem, pero me da la sensación, ¿eh? De que está muy nervioso, muy tenso, ¿no? Lo veo que está esperando el momento. Si ve que alguien habla ya no se atreve a interrumpir y un presentador tiene que tener un poquito más de chispa de mordiente. Y esto es otra de las cosas que van sumando, van sumando y van sumando y entiendo que las audiencias, ya sea por H o por B, pues no funcionen. Y mira que los colaboradores, hay algunos como Antonio Sánchez Casado, que lo conocemos desde siempre, que caía muy bien, muy simpaticón y hay varios así, pero también es verdad que hay varios de ahí las tentaciones. Suso, que no cae del todo bien a la gente más mayor, ¿no? Porque siempre se le ha visto como el niñato de gran hermano. Y es verdad que al final, pues si no se le hace la cruz por uno, se le hace por otro y lo está poniendo todo bastante complicado. Decía, un aplauso, ¿no? Pedía la presentadora al público. Me faltaba esa alegría. Añadía dejando entrever su felicidad por evitar ir después de la serie que no ha conseguido enganchar a la audiencia. Así quedará las nuevas tardes de Telecinco. Con esta decisión, Telecinco reformula su programación de tarde a partir del lunes 17 de julio, ampliando la duración de Así en la Vida, pese a que sigue sin encontrar su hueco. Y los dos concursos presentados por Christian Galve y John Aramendi, en este sentido, cabe recordar que, pese a que en un principio Telecinco canceló reacción en cadena tras convertirse en el programa más visto de la tarde, ha retomado sus grabaciones, ¿vale? Era, a ver, se paralizaron en el momento, pues porque habían grabado para todo el verano, para todo el verano teníamos reacción en cadena, y el mes pasado, en junio, se paralizaron y tenían para todo el verano. Claro, la cuestión es, se piensa tirar con reacción en cadena para todo el verano, pero lo que no se esperaba era un repunte. Y es verdad que muchos días llegan al 10% de cuota de pantalla, con 800 y pico mil espectadores, que diréis, bueno, tampoco tanto. No, no, es que para estar en verano, 800 mil espectadores del verano es como el millón que no tenían antes, como el millón de espectadores que no tenían antes. Y diréis, sí, pero es que tiene cerca de 2 millones, bueno, ahora tienen en verano 1.600.000 pasapalabras. Pero es que hacerle sombra a pasapalabras, mira, si es verdad que llegasen al millón de espectadores, reacción en cadena, creo que a la larga, bueno, se puede meter en 1.100.000, 1.200.000, y aunque sea prácticamente la mitad que pasapalabras, creo que salvaría los muebles y estaríamos hablando de un programa, bueno, que es distinto, entretenido, educativo, en fin, todo este tipo de cositas que se van pidiendo, ¿no? También demandando. Bueno, sería la siguiente reformulación. 15.45, así es la vida, hasta las 7 de la tarde, 25 palabras, y a las 8, relaciones en cadena. Eso no cambia, ¿vale? Miren la venganza a Divinity tras su cancelación, de este modo, tras decidir cancelar Miren la venganza, tras grabar 110 capítulos, Mediaset ha decidido enviar la que estaba llamada a ser su gran apuesta por la tarde tras el fin del Sálvame y antes de la llegada de Ana Rosa Quintana. Con este movimiento Miren la venganza desaparecerá de Telecinco tras poco más de un mes de emisión y haberse movido en las últimas semanas entre el 6 y el 7%. O sea, que estaba siendo cuarta opción de la noche, de la tarde, perdón, de la sobremesa en algunas ocasiones, ¿no? Por detrás de la sexta y la propia 4 de Televisión Española. O sea, lastimoso, ¿no? Así la afición creada por Aurora Guerra sigue los pasos de Café con Aroma de Mujer, como os he comentado antes, o Pasión de Gavilanes, lo que costó Pasión de Gavilanes, lo que costó Pasión de Gavilanes, que estaban entre antenas 3 y Telecinco, a ver quién la compraba. La compró Telecinco y tuvo que ser relegada al Divinity. Bueno, que tras estrenarse en las tardes de Telecinco pasaron a Divinity por sus discretos datos de audiencia. La verdad que es complicado. Yo sé que es complicado. Yo sé que enganchar a la gente de Telecinco acostumbrada a una serie de polémicas y de historias, intentar meterla por ahí, es complicado. Es que hay gente, hay personas que son de una cadena. Es como, yo nada más que Antena 3, yo nada más que Televisión... No sé el motivo, no sé el motivo, no sé si... No lo sé realmente, pero a muchas personas les preguntáis y os pasará que sois de una cadena simplemente. Y es como que, bueno, si en Antena 3 echan una serie que te gusta y en Telecinco hay un programa que te gusta, ¿por qué no ver los dos, no? Siempre y cuando sean en horarios distintos, ¿no? Es que hay gente que son exclusivos y aunque fuera una gran serie, yo estoy seguro que esta serie lo echan en Antena 3, lo habrán emitido en Antena 3 y estoy seguro que hubiera tenido grandes éxitos de audiencia en sustitución de cualquiera de las que hay ahora por la tarde. Pero a Telecinco ahora mismo tiene lo que tiene. Tiene un problema bastante grande en lo alto. Creo que le va a costar mucho levantar cabeza y lo que os ha dicho de Ana Rosa a mí me da la sensación de que ni la tarde ni la mañana va a funcionar. De hecho, ya ha habido sorpasos de espejo público. ¿Quién lo iba a decir? Que le llevaba ciento y pico mil espectadores hasta hace poco. Ciento y pico mil espectadores de la mañana, que en la mañana el que tiene 300.000 espectadores o 400.000 es el que gana. Que no estamos hablando de audiencias de un millón. Que por la mañana hay menos gente viendo la televisión, ya sea la final, el trabajo, los niños, lo que sea. Por la mañana hay menos gente viendo la televisión. Y un sorpaso de 20.000 espectadores, que es verdad que no es gran cosa, pero de un punto porcentual. Del 13,2 al 14,2. Ojito, porque Telecinco está bastante mal. Y ahora con los cambios de Ana Rosa, de querer cambiarle el nombre, reformular también el conocido programa de Ana Rosa para septiembre, al final van a hacer que caiga la mañana y que caiga la tarde, por querer arreglar la tarde. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejo vuestros comentarios. Un saludo.